Bienvenidos amigos del canal y amantes de Free Fire. Vamos a explicar cómo podemos cambiar nuestra cuenta de Free Fire de Facebook a Google. Los pasos que tenemos que seguir son muy sencillos. Lo primero que tendremos que hacer es comprobar que tenemos vinculada nuestra cuenta de Free Fire con Facebook, que para ello tendremos que irnos aquí a los ajustes y si nos sale que en el estado no hay cuentas vinculadas, pues no hay problema. Pero habrá aquí otros inicios de sesión que podremos vincular. Nosotros vamos a vincularla para que veáis cómo se puede hacer. Entonces vamos a continuar la sesión y ya nos sale que la hemos vinculado exitosamente. Ahora vamos a explicaros cómo podéis desvincularla de Facebook y así podréis vincularla a Google. Entonces ahora vamos aquí otra vez de nuevo, vamos a comprobar que efectivamente se ha hecho la vinculación y aquí nos sale. Entonces para desvincularla de Facebook tendremos que precisamente dirigirnos a Facebook. Por lo tanto tendremos que irnos a la app y cuando ya nos encontremos aquí en la app de Facebook tendremos que dirigirnos aquí al icono de tres rayitas horizontales también llamado icono de la hamburguesa. Haremos clic y nos iremos también aquí a la rueda de entrada. Entonces todas estas opciones de personalización la que nos interesa a nosotros es la de aplicaciones y sitios web. Que como vais a ver pues tenemos aquí vinculado Garena Free Fire y tenemos también el TikTok vinculado. Entonces es tan sencillo como coger, hacer clic aquí y eliminar. Lo eliminaremos y con esto nos dice si eliminaran todas tus conexiones entre Facebook y Garena. Lo que incluye solamente iniciar la sesión con Facebook. Ahora os explicaré otra cosa importante. Una vez eliminada Garena Free Fire dejará de tener acceso a la información que compartieras anteriormente. También podemos eliminar las biografías, las publicaciones o los vídeos de Garena Free Fire que hayan publicado en nuestro perfil. Entonces le daremos a eliminar y ya lo tendremos eliminado. Mucho cuidado porque ahora toda la cuenta depende de la aplicación que tengamos descargada. Es decir, si ahora eliminamos la aplicación de Garena Free Fire del celular perderemos nuestros progresos. Entonces vamos a vincularla con una cuenta de Facebook. Volveremos entonces a Free Fire y entonces ya habremos iniciado. Vamos a irnos de nuevo a hacer la comprobación y vemos que de momento no tenemos vinculado nada con Facebook. Entonces vamos a hacer ahora la vinculación con Google que es tan simple como hacer clic aquí en Google. Seleccionaremos qué cuenta de correo es la que queremos. Podemos crearnos un correo nuevo y añadir otra cuenta. Nosotros vamos a utilizar uno de estos que están creados. Por ejemplo este de aquí y nos sale que ya hemos vinculado exitosamente con la cuenta de Google que ya tenemos aquí para cerrar la sesión y todo. Vamos a tocar para iniciar pues ya veremos que lo tenemos vinculado. Tener mucho cuidado con la vinculación y la desvinculación de cuentas porque si lo hacéis incorrectamente podéis perder todos los progresos. Entonces hacerlo solamente si estáis seguro informaros bien primero porque como he dicho hay muchos casos de gente que está perdiendo la cuenta. Entonces tener mucha precaución con esto y no hacerlo a no ser que sea totalmente necesario. De todas maneras siempre si tenéis algún problema tenéis aquí el soporte de Garena que podréis entrar que os lo dejo por la descripción donde si escribís soporte de Garena podéis iros a cuentas y accesos. Y en problemas para iniciar sesión o registrarse o manejo de cuentas podéis buscar aquí vuestro problema. Y en el caso de que no aparezca en este lugar podéis ir incluso a una nueva solicitud para reportar exactamente cuál es el problema que os está saliendo. Pero como hemos dicho mucho cuidado porque hay gente que está perdiendo las cuentas realizando este método por tanto no lo aconsejamos.